Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a trabajar con el módulo Part. Vamos a empezar por lo más sencillo que es tirar líneas, así que crearemos objetos muy parecidos a los del tutorial anterior en los que las aristas las crearemos con el módulo Draft. Para ello nos vamos aquí al módulo Draft. Lo primero que vemos es que nos aparece aquí un plano de trabajo con una rejilla. Esta herramienta de aquí es muy útil, son las herramientas que nos permiten seleccionar puntos específicos. Si le damos aquí al candado se nos deshabilitan todas estas herramientas. Nosotros trabajaremos siempre con las herramientas habilitadas, le daremos aquí a On, pero solo vamos a activar de todas estas restricciones, de todas estas herramientas de selección, solo nos vamos a quedar con esta de aquí, que es la que nos permite seleccionar los extremos de las aristas, los extremos de las líneas, y el resto dejarlas desactivadas. A veces es difícil saber si está activado o desactivado, porque los colores son muy parecidos. Esta desactivada sí tiene el borde, el fondo más clarito. Así que vais una por una y las vais desactivando todas, menos esta de aquí. Para tirar líneas nos vamos a este icono, y ahora cada vez que nos posicionamos sobre una de las aristas, se nos preselecciona uno de los extremos. Veis que así es muy fácil seleccionar los extremos de las aristas. Pues bien, tiramos la línea, le damos aquí, botón izquierdo, ponemos aquí la otra, ya tenemos una línea. Vamos a tirar otra línea, aquí un extremo, y antes de darle al otro extremo, vamos a deshabilitar la herramienta de selección de extremos. Si ahora nos posicionamos sobre una línea, ya no se nos selecciona nada. Le volvemos a dar, y ahora se nos vuelven a seleccionar los extremos, que es lo que queremos. Vamos a tirar todas las aristas de nuestra pieza, aquí, esta, y la vamos a poner aquí. Por último, vamos a tirar dos aristas más, que son las diagonales de las caras de arriba y de abajo. Aquí tenemos una, una diagonal, y la diagonal de la cara de abajo, la vamos a tirar aquí, ahí, y aquí. Y ahora ya nos vamos al módulo part, para crear las caras, que eso lo hacemos normalmente. Nos vamos aquí a par, pero vemos que este grid, que esta rejilla, todavía no la hemos quitado. Tenemos dos formas de quitarla. Una es desde el propio módulo draft, si nos vamos a la opción de draft, utilidades, toggle grid, aquí la podemos quitar. Vamos a volverla a activar. Y la otra opción es desde cualquier banco de trabajo, si les damos a las teclas GR, se nos desactiva este grid. Pues bien, vamos a crear ahora las caras. Vamos a poner la vista alámbrica, y vamos a empezar con la herramienta esta de creación de geometrías. Vamos a crear caras, a partir de las aristas, como vimos en el tutorial pasado. Creamos una cara aquí. Que ahora la cara no nos aparece, porque estamos en el, en la vista alámbrica. Vamos a crear otra cara aquí. Otra cara aquí. Y otra cara aquí. Vamos a quitar la vista alámbrica. Ocultamos el cubo, y vemos que hay algunas caras que nos salen negras. Esto es porque la cara está al revés. La parte negra tendría que ir hacia el interior. Y es que al crear las caras, pues FreeCAD no sabe el objeto que estamos haciendo, con lo cual las caras pueden estar al revés. Cuando terminemos de poner todas las caras, estas que son negras, les daremos la vuelta. Continuamos poniendo caras, usamos la misma herramienta, seleccionamos todas las aristas, y vamos creando las caras. Esta cara sí me la ha creado con su orientación correcta. Esta cara también. Esta cara, la saca también negra, vamos con la de abajo. Esta cara de aquí, esta cara de aquí, a ver. Ahí. Esta también la ha creado negra. Vamos a deshabilitar este cuadrado, y creamos la última cara. Esta, 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 y esta arista, y creamos la cara. Bien, ahora, estas caras que están al revés, pues las vamos a poner al derecho. Para ello, las seleccionamos todas. Todas las negras. Aquí me falta una. Y nos vamos aquí a Part, Reverse Shapes. Y le damos aquí. Y se nos crean unas caras nuevas, que es esta que pone Rep, que les da la vuelta. Y permanecen seleccionadas las originales, así que le damos ahora al suprimir, y estas originales se nos van a borrar, y así solo nos quedan las buenas, que son las que están en su orientación correcta. Bueno, pues ya por último, nos queda convertir esto en un cascarón. Que es un objeto que está hueco por dentro. Seleccionamos todas las caras. Ahí, y ahora ya creamos el cascarón. Ahora, igual que en el tutorial anterior, vamos a deshabilitarlo todo, y este lo vamos a crear un objeto sólido. Aquí, Convert to Solid. Y ya es un objeto sólido. Y ya hemos creado nuestro objeto a partir de unas aristas creadas mediante el módulo Draft. Vamos a practicar para la creación de estas líneas, así que os propongo los siguientes ejercicios. Como ejercicio número uno, os propongo que hagáis este tetraedro, que está apoyado sobre esta base. Estas son las dimensiones de la base. 50 por 50 por 3 milímetros de altura, pero el tetraedro lo vais a crear a partir de un cubo de 30 de arista, y vais a tirar las diagonales con el módulo Draft, y vais a crear este tetraedro. Y luego el tetraedro lo vais a situar sobre su base, que está situada sobre el plano XI. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis una pirámide oblicua de base decagonal. Y esto lo vais a crear creando un prisma de base decagonal, y tirando todas estas aristas usando el módulo Draft, y luego creando las caras, como ya sabemos, desde el módulo Part. Y por último, vais a crear un lápiz, que está formado por dos partes. Estas son las dimensiones. La parte de abajo es un prisma de base hexagonal, y luego la parte de arriba es una pirámide de base hexagonal, donde vamos a poner aquí un cubo auxiliar, para poder tirar desde el módulo Draft, tirar las aristas, y crearnos esta pirámide. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.